¿Trofe, cuándo tienen que estar los papás? Ahora, si ya está ahí no es obligación que estén todos si es para que más o menos como los papás también hablan entre ellos para que los papás que no están presentes también, o los que están presentes aclaren algunas cosas a los papás que no están presentes ¿ya? Así que los espero unos minutitos para que algún papá se acerque para escuchar lo que voy a comentar Dígame Por eso, no es obligación que estén todos es solo los que puedan Es que no puede ninguno está en el trabajo Por eso, es solo los que puedan, los que están ahí presentes Ya, comienzo a contarles Ayer en la tarde recibí algunos correos de parte de algunos apoderados, no solo de este curso sino que también de otros cursos en los que hago clase, donde me comentaban y me pedían por favor que tomara en consideración el estado emocional el estado de ánimo el nivel de cansancio que ustedes estaban presentando y también la carga académica que están llevando durante esta última semana porque es como el cierre del semestre por lo que tomé la siguiente decisión y por eso quiero que estén los papás también presentes porque yo ayer les presenté un trabajo que era el de la poesía ¿verdad? y ese trabajo supuestamente ustedes tienen que entregarmelo de aquí al viernes ¿qué es lo que va a pasar con ese trabajo? ese trabajo va a quedar en stand-by o sea, va a quedar congelado esto no significa que no lo vayamos a hacer solo lo que vamos a hacer es dejarlo congelado por este semestre y ese trabajo va a pasar para el inicio del segundo o sea, lo vamos a empezar a hacer o lo vamos a empezar a terminar de vuelta de las vacaciones entonces les voy a compartir mi pantalla para que veamos el calendario y más o menos tengamos claro de cómo va a ocurrir esto del trabajo para que podamos moverlo voy a compartir mi pantalla y les voy a abrir el calendario avísenme si ya lo pueden ver todavía no no, profe, no se ve todavía no se ven ustedes a ustedes mismos no, no no, no que donde están con las cámaras se demora un poquito más entonces que apaguen las cámaras no, no, no aunque se demora un poquito si hay que ser paciente profe, profe ¿qué pasa con la prueba activa? ¿cómo, perdón? ya, eso lo vamos a conversar todo ahora lo vamos a conversar todo ahora lo vamos a conversar todo ahora entonces no sé si todos lo pueden ver porque según yo me dice que ya está compartido no, todavía no se puede ver pero no importa les puedo igual contar así como en palabras el tema de la fecha entonces profe, no se le ve la presentación no importa, no importa no es tan tan urgente entonces ustedes terminan el semestre este viernes ¿verdad? sí estamos claros con eso ¿cierto? y el viernes ustedes tienen una prueba conmigo que es la prueba de unidad la prueba de unidad ¿verdad? entonces el trabajo que es el de la poesía que estábamos haciendo ayer y que tenían que hacer hoy día y que después tenían que pasar al computador y mandármelo el viernes se va a dejar en stand-by o se va a dejar congelado hasta la vuelta de vacaciones entonces cuando ustedes vuelvan a clases el lunes 3 nosotros vamos a recién ahí retomar el trabajo y empezar no desde cero pero vamos a empezar donde quedaron hoy día o donde quedaron ayer ¿ya? entonces para las personas creo que ahí ya pueden ver para las personas que ya tienen avanzado su trabajo mándenme el borrador si quieren mandármelo para que quede el registro y yo no tengo problema en recibírselos pero quienes no han terminado no se preocupen porque lo vamos a terminar a la vuelta de las vacaciones entonces nosotros estamos en la semana del 20 ¿verdad? del 20 al 24 ahora pueden ver mi calendario ¿cierto? sí que me estoy moviendo ¿cierto? ya entonces se supone que ustedes el trabajo me lo tenían que entregar aquí el 24 que es este viernes cuando ustedes salen de vacaciones el trabajo no tienen que mandármelo y lo vamos a empezar a hacer de nuevo en las clases del lunes martes y viernes de la semana de vuelta de vacaciones ¿ya? ¿estamos claros con eso? sí esa nota del trabajo que vamos a terminar en esta semana va a quedar para el segundo semestre ¿ya? ¿se entiende o no? sí va a ser la primera nota del segundo semestre para que lo tengan claro esta decisión yo la tomé en conjunto con la directora del colegio no es que a mí se me ocurrió hacer esto yo lo conversé con ella llegamos a un acuerdo porque en el fondo también ella pensaba lo mismo que los papás y yo también hice mi ¿cómo se llama? mi presentación respecto que yo decía que pucha así también es verdad que hay mucho trabajo etcétera entonces entre los dos llegamos a este acuerdo teniendo consideración obviamente la opinión de los papás que me decían que ustedes estaban como medio sobrepasados ¿ya? entonces la directora me dio autorización para hacer esto y por eso se lo estoy informando a ustedes formalmente entonces el trabajo que me tenían que entregar hoy día que me tenían que entregar hoy día se va a cambiar entonces para la primera semana de agosto para el segundo semestre nota para el segundo semestre ¿qué logramos con esto? dos cosas uno que se saquen de encima el trabajo de lenguaje que es harta pega es harto trabajo lo que había que hacer y efectivamente van a poder centrar su mayoría de de fuerzas en la prueba del viernes la prueba del viernes no cambia de fecha que es la prueba de comprensión lectora de poesía yo les voy a subir durante la tarde el temario de la prueba pero en el fondo ¿qué es lo que entra en la prueba? es todo lo que hemos visto en los controles poemas usted lee poemas entiende lo que lee responde preguntas y va a aplicar algunos contenidos por ejemplo va a tener que contarte estrofas va a tener que contar versos va a tener que conocer tipo de rimas igual que el control que hicimos el otro día pero un poquito más extenso entonces el trabajo de poesía ¿para cuándo es? para la vuelta de vacaciones nota para el segundo semestre o sea vamos a ganar de vuelta de vacaciones una semana completa para dedicarnos tranquilamente a este trabajo así que en ese sentido no se preocupen si usted ya tiene un avance hecho mándemelo y guárdelo en su cuaderno porque le va a servir como base para el segundo semestre para la actividad que vamos a hacer y así nos relajamos un poco ¿qué otra cosa voy a hacer? y esto no es una obligación pero les sugiero que lo hagan voy a abrir también nuevamente con plazo para el día jueves la evaluación voluntaria para quienes no la hicieron ¿ya? se la voy a habilitar a todos los que no la hicieron para que la hagan ¿por qué? porque como les va a faltar una nota que es la nota del poema que la corrimos para el segundo semestre probablemente a usted le conviene hacer esta evaluación voluntaria si es que no la ha hecho yo le puedo decir quiénes la hicieron y quiénes no la hicieron ¿ya? ¿quiénes la hicieron? la hizo la Trinidad la hizo el Vicente la hizo el Agustín González la hizo la Antonia Luna la hizo el Antonio Muñoz el Marcelino y la Estefani Navarrete la hizo la Isidora Piña la hizo el Martín Quilodrán el Sebastián Rojas y la hizo la Agustina Santana Ignacio Santis y Agustín Vergara todo aquel que no nombré no hizo la evaluación voluntaria y yo voy a abrirle el espacio para que la pueda hacer de aquí al jueves la evaluación voluntaria es una guía que usted puede hacer con la ayuda de quien quiera puede buscar información donde quiera y es una guía de alternativa usted marca la alternativa y la manda le toma 45 minutos como a usted le va a faltar una nota del poema a los que no han hecho la voluntaria tiene la posibilidad de hacer esto para tener la misma cantidad de nota que el resto de sus compañeros ¿se entiende o no? va a seguir siendo voluntaria pero yo le recomiendo a tono súper personal que la haga porque la guía es fácil y le va a permitir tener una nota más ¿ya? ¿sí? ¿estamos claros con eso? sí profesor sí ahora pregunta teniendo en consideración lo que acabo de decir de las personas de las personas que no han hecho la evaluación voluntaria ¿quiénes la van a hacer? de los que no la han hecho yo el Fernando lo voy a hacer entonces Fernando voy a dejar acá a marcado de que la vas a hacer Fernando Lazo ¿quién más? de los que no la han hecho ¿alguien más? mándenme allá tranquilo ¿nadie más? ¿de los que no la han hecho? ¿sí? ¿no? ¿no? ya entonces las personas que ah sí también puedo ir preguntando a uno voy a preguntar a los que no la han hecho no a dos entonces el Juan Manuel creo que no está conectado pero le agradecería un montón a alguno de los apoderados que pudiera presentar esto como en el grupo del curso porque yo se las voy a habilitar a todos los que no la han hecho para que la hagan ¿ya? porque él no está conectado entonces no no tengo cómo avisarle ¿ya? entonces ¿quién más no la hizo? Santiago ¿me escucha? ¿sí? ¿sí o no? sí sí la voy a hacer ya entonces te pongo te habilito para que la puedas hacer ¿ignacio Nostrosa? acá estoy ¿ignacio la va a hacer? no sé ¿para cuándo es? para el jueves pero es voluntaria ¿cómo? por eso es voluntaria por eso te estoy preguntando si la va a hacer o no no bueno que no sé la verdad no sé si es piénsalo piénsalo tenés que decirme ¿ya? ¿Constanza Plasencio? ¿Constanza? yo sí me voy a hacer profe ya Constanza entonces te habilito para que la puedas hacer durante la tarde ¿quién más? Francisca ¿Francisca Ruiz? déjeme ver si la Fran está por ahí ya Francisca te voy a habilitar entonces acuérdense que como es una guía ustedes le pueden pedir ayuda a quien estive es necesario y pueden buscar en su cuaderno en el libro en internet toda la información que necesiten para responder la guía es solo preguntas de alternativa por si acaso y la Maite Maite Zárate recién lo puse con el chat Maite Zárate ya la Maite entonces se inscribió también Ignacio me estaría faltando solamente tú y Juan Manuel Ignacio Inostrosa creo que son solo mamás las que están presentes ¿cierto? sí mamás que están presentes lo escucho todos también mamás que están presentes y un papá y el papá que está presente en ningún caso y en ninguna intención que es la hermana que es la Camila en ningún caso y en ninguna intención de nuestra parte voy a hablar de mi parte primero pero también obviamente en representación así como del resto de los profes nuestra idea es como explotar a los chiquillos reventarlos o exprimirlos hasta el máximo en el final del sé no ha sido nuestra intención sí efectivamente está como programada estas evaluaciones desde antes y claro el error está de mi parte voy a hacer la crítica en mí no considerar el contexto y en este caso yo tomé la determinación a través de la conversación con la directora de considerar el contexto pero ustedes tienen que entendernos a nosotros que hay una un mínimo de cantidad de evaluaciones que nosotros tenemos que hacer por el bienestar de los estudiantes también porque por ejemplo yo podría decirle ¿saben qué chiquillo? en un semestre voy a hacer dos evaluaciones pero yo no sé si a ustedes les conviene que yo haga dos evaluaciones porque la probabilidad de que les vaya como peor en cuanto a un promedio si tenemos que hablar en cuanto a nota es más fácil que te vaya mal en dos notas que te vaya mal en diez o en ocho en seis entonces nosotros normalmente damos hartas evaluaciones para que los chiquillos tengan muchas oportunidades para lograr los aprendizajes ya sea escribiendo ya sea leyendo ya sea trabajando en clases ya sea leyendo libros entonces buscamos la diversidad en la evaluación en ese sentido y efectivamente claro son muchas evaluaciones para el contexto y ahí nosotros hacemos el mea culpa y por lo mismo hacemos este traslado de la esta evaluación para la vuelta de las vacaciones donde los chiquillos probablemente van a estar con más pilas entonces el tema de la evaluación voluntaria sigue siendo voluntaria pero yo les vuelvo a insistir las personas que no la habían hecho y que se están habilitando ahora para hacerla les conviene porque la evaluación de partida es súper fácil es muy rápida de hacer y le van a permitir a usted tener dentro de este abanico una posibilidad más de tener una nota alta porque la evaluación es fácil muy fácil de hacer ya es cosa que hemos visto cosas que hemos practicado y en el fondo es otro control más dentro de lo que ya habíamos hecho ya entonces hago la autocrítica les pido disculpas a las mamás en particular que son las que están cargando sobre todo con el peso de lo que está ocurriendo esto de estar ahí encima de los niños haciendo las actividades empujándolos para que trabajen aguantando las pataletas me imagino también las rayetas de los alumnos y dejamos esto para el segundo semestre le habilitamos más espacio también para que ellos puedan hacerlo con calma y no jueguen contra el reloj porque la idea tampoco no es que las evaluaciones vayan en contra del reloj sino que el tiempo les sea un compañero y no un enemigo ¿ya? no sé si les quedó claro a todos lo que pasó o lo que acabo de explicar sí, pero a mí no me sale la prueba voluntaria Fernando, todavía no la habilito la voy a habilitar en unos segundos más entonces ok y lo necesito a partir de ahora la persona que me quiera mandar el avance para que lo dejemos guardado para que trabajemos el segundo semestre me lo puede mandar sin ningún problema si lo quieren dejar solamente en sus cuadernos que quede en sus cuadernos pero no lo pierdan y a partir de ahora quienes ya hicieron la evaluación voluntaria y solamente les estaría contestando la prueba de unidad quedan en libertad de acción para la prueba ¿ya? profe ¿va a hacer una tarea para la...? ¿y yo se lo mandé ayer? sí, sí lo vi sí lo vi sí lo vi te voy a responder durante la tarde porque tú me preguntabas cómo ibas entonces lo voy a revisar y te voy a mandar ahí una retroalimentación ¿ya? ayer en la clase estaba terminando ¿sí? y me lo mandaste así como durante las dos de la tarde de ayer ¿no? sí lo tengo ahí registrado Juan Manuel profe ¿no he hecho nada? profe yo no he hecho nada la evaluación voluntaria ¿la puedo hacer? sí, pues te voy a habilitar ¿ya? profe es súper difícil de conseguir ya que ¿qué cosa? he hecho nada profe ¿qué cosa, Fernando? ¿cuándo, perdón? es que no hizo nada parece nada que le voy a poner ganas a este segundo y lo último que hay que dar este semestre sí como te digo eso lo vamos a resolver los dos juntos después ¿ya? ¿qué lo harán? profe ¿yo le puedo mandar el podcast en el reviso o no? mándenmelo si lo quieren mandar mándenmelo yo voy a mandarme voluntario el tema de que me entreguen el avance porque esto lo vamos a ver después la idea es que se preocupen de la prueba de unidad y que me deben la evaluación voluntaria se preocupen de la evaluación voluntaria ¿ya? ¿profesor va a habilitar una tarea o hay que enviar su correo? no, yo los voy a habilitar pero es solo para quienes me deben la evaluación voluntaria quienes ya la hicieron no les va a llegar nada no, yo le digo le estoy hablando sobre el poema el trabajo del poema está habilitada ya no, ok está habilitada de ayer ya ya, para que si me quieran me pueden enviar los avances profe profe ¿qué lo harán? le mandaré un correo para o sea hay que conectarse profe yo le podría mandar un correo para que vea lo que llevo y así si, si puede mandármelo pero que logran mandamelo por el classroom ya o por correo ya si no tienen dudas los que ya no tengan dudas y ya hicieron la evaluación voluntaria se pueden desconectar me quedo solamente con quienes me deben la evaluación voluntaria y quienes tengan dudas profe profe la evaluación voluntaria escúchenme profe Juan Manuel Juan Manuel Juan Manuel Juan Manuel espérese un poquito esperemos que se desconecte el resto porque hay mucha gente hablando y me voy a quedar solamente con los que tienen dudas y con los que me deben la evaluación voluntaria chao profe nos vemos chao 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 profe chao profe chao chao Vicente chao 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 profesor Trinidad chao profe chao le voy a mandar mi poder mándamelo nomás mándamelo más Isidora ya que que la que la duda es que le puedo mandar el borrador ahora si pues y mándamelo nomás después ya y el próximo semestre que digamos se lo tengo que mandar nuevamente no pues el próximo semestre tú trabajas sobre ese borrador que ya me mandaste ya 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 y profesor respecto también al poema que a mí me costó mucho hacer las asonantes ¿cómo lo hago entonces? lo que vamos a hacer es cuando volvamos el segundo semestre como vamos a tener más clases para hacer el trabajo vamos a tener más posibilidades de corregir o ayudarte a hacer eso ya no se preocupe por eso pero le voy a mandar un correo y la tarea que usted si no ahí le mando todo el cuadro sí pues pero mándamelo por el clas no me lo mandes por correo ya si no tienen el resto me espera Antonio ya es que yo como que igual que porque yo estaba ayer esperando solamente hoy día para que me pudiese ayudar un poco con las consonantes porque ayer me calenté la cabeza con las consonantes y te tuve que borrar toda la línea de consonantes que tenía porque no rimaba lo último no sonaba bien la última vocal entonces como mandame el borrador que tienes y esa duda con la que te quedaste como lo borré las consonantes que tenía como lo borré me quedé con casi nada entonces no te preocupes lo vamos a ver a la vuelta ahora preocúpate de repasar la materia para la prueba ya ya eso vale Antonio chao ya chao ya me incidí ya dime que vas a hacer no la voy a hacer no la vas a hacer un poco de vergüenza decirlo escúchame te vas a quedar con una nota menos que no se te olvide de eso pero es que tengo que hacer también otros trabajos pendientes por eso te digo yo te estoy explicando cómo va a funcionar ah ya si tú decides no hacerlo te quedas sin la nota ¿no? ¿ya? pero la nota ¿cómo es? ¿es acumulativa? no pues la nota es una nota ah no es acumulativa no sé ya Constanza ¿sabes? 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 ¿sabes?